¡Cortando clavos por un sendero! Va corriendo un avestruz, mete el cogote en un acero, hasta que paso la cabrón. No pierde el tiempo en discutir, prefiere siempre huir, su estrategia es parlotear con soltura y propiedad. Cuidando el oro está un jabalí, con su bolsa de chamuyos. Lo uní en la oretta su humilde inocencia, siempre actuando de boludo. Que no te engañe con su ilusión, su propuesta es de cartón. Si lo barato de macarrón, lo haga ciego de su voz. La vanidad, ponación de poder a estos dos amigos. Eso supone que los colmarían con segunda fe. En la avaricia, en la desunión. ¡Qué importante decisión han tomado! ¡No! Por la desconfianza que su ejemplo nos dio, es que ya sabemos cuál fue su razón. La de ser el rey de una gran gestión, la viendo la herida que el mismo causó. La importante decisión han tomado. La de ser el rey de lapra Meinberg. ¡Absinuar de, fortaleza. Videotitos que lo maten. Llora el desencuentro en un tango cambiado De buen tipo y mal pagado Que no te engañe con su ilusión Su propuesta es de cartón Si lo barato de macarrón Lo haga seco de su voz ¡Suscríbete al canal!